Hola amigos de ViveTV, soy Alex Bobadilla y hoy quiero platicarles acerca de emprendimiento. Todos queremos emprender o muchas personas quieren emprender, pero se preguntan varias cuestiones muy muy típicas. Te diría que cinco son las preguntas que típicamente se hacen. ¿En qué emprender? ¿Con quién emprender? ¿Con qué recursos emprender? ¿Cuándo emprender? Y si soltar o no lo que están haciendo ahora. Te voy a dar respuesta a estos cinco puntos. La primera es todo emprendimiento que quieras hacer, hazlo en algo que te apasione. No te metas a emprender en algo en donde le va bien a tus amigos, a tus familiares o algún conocido. Emprende en los temas que tú conozcas o en los temas en donde estés bien relacionado. Puedes estar bien relacionado con proveedores o puedes estar relacionado con clientes. Eso va a darte mayor éxito en tu emprendimiento. Por otro lado, es importante definir con quién emprender. A veces nos confundimos y pensamos que hay que emprender con nuestros amigos y después terminamos sin amigos. ¿Por qué? Porque el amigo resulta que es muy buena persona, se lleva muy bien contigo, pero probablemente ni está interesado en el mismo negocio que tú sí. Y por otro lado, no sabe acerca del negocio. Si logras entender con quién emprender, vale la pena. Por otro lado, es muy importante saber cómo diseñar tu negocio. Y ahí viene una clave súper relevante. Diseñar el negocio tiene que ver con cuánto es el recurso que vas a requerir. Cuando conozcas estos tres elementos, con quién emprender, en qué emprender y qué recurso vas a requerir, vas a tener mayor certidumbre en este emprendimiento. Y esto te va a dar una posibilidad de tener éxito en ese negocio que hayas iniciado. Por último, ten paciencia, ten calma en todo lo que vayas a hacer acerca de este emprendimiento porque a veces queremos resultados inmediatos y eso no se logra así. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales vivetv.mx y en nuestra página de internet www.vivetv.mx ¡Nos vemos!